¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y mirar sus letras. ¡Gracias! 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 ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¿Se interviene un millón? No, no es mía. No es mía. ¡Pues sí! ¡Uh! ¡Uuuh! Entonces, me gusta que... Que igual que se que nos tenemos a 20 de la Teresa, que se destinen a la casa de la Ciencia, pues... ...no es mía, que nos salva a la gente, que nos salva a la casa. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!